hola amigos de youtube como les va? hoy les voy a enseñar como crear un servidor bookit es mejor que un servidor normal lo único que van a hacer es ingresar a la descripción que lo voy a dejar acá abajo entran y se descargan el recomendado el actualizado cuando tengan aquí descargado lo mandan al escritorio crean una nueva carpeta y lo meten ahí como ven yo ya lo tengo aquí lo único que quieren es hacer así con el botón derecho nuevo documento de texto y cuando lo tengan aquí lo tienen que abrir amigos lo abren y pegan un código que abajo que lo voy a dejar tienen que checar ustedes el bits los bits que tiene el mío es de 64 bits y es java 7 entonces el que corresponde el que corresponde amigos así que lo voy a dejar abajo el que corresponde como ven tengo java 7 java A y el mío es este 64 bits entonces me lo copio ctrl c y java 7 y lo pongo acá ctrl v cuando lo tengamos aquí amigos lo único que deben de hacer es aquí quitar este borrar ah no 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 aquí ctrl c copian el nombre de su crack bucket y aquí ctrl v lo pegan ya que tengan todo eso así amigos como ven o sea antes del punto o sea este nombre antes del punto ya era así no me lo guardan como guardar como guardar como recuerden run.bat o no bat con minúscula lo guardan y debe aparecer a mi así como a mí pero como yo ya tengo un servidor no me lo va a dejar crear otro entonces no sé si me dije es que me está fallendo creo entonces como yo lo tengo acá ah normal lo único que me es decir run.bat le dan doble clic y tiene que esperar a que se cargue le va a quedar todo esto todo el word los plugins todo esto lo va a cargar todo esto van a tener que esperar a que les cargue cuando ya descargue amigos o así help acá lo único que voy a hacer es stop y y se guardará enter o si quieren ver bien nomás chequen como lo voy a hacer chequen voy a mover este copiar copiar voy a ir a la carpeta aquí atrás aquí voy a borrar todo esto voy a borrar todo esto voy a borrar todo esto lo elimino pego el run.bat aquí pegar y el 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 track bucket aquí como me está fallando este track bucket copiar 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 y y y aquí lo pego entonces cuando tenga esto no me lo voy a dar doble clic y voy a dejar que se cargue espero que cargue esperando esperando y así debe parecer a ustedes yo creo que tengo mal este run.bat debe ser exactamente igual a este o no se me falla no entiendo entonces ya cuando te desaparezca todo esto tienen que esperar los que se cargue esperamos 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 voy a poner pausa hasta que se cargue amigos ahorita regreso bueno bueno no no te dejaré no tarda tanto bueno así para que no así ya se va a terminar nomás son dos como un nivel luego cuando se ponga done help es que ya se cargó su mapa entonces lo único que deben de hacer es is top y esperen a que se guarde todo el proceso tiene para hacer nether y tune ya entonces se van a aquí server properties o no se cuena properties aquí doble click y se le va a aparecer esto como bloque de nota o como ustedes lo tengan entonces lo único que deben de hacer es o o online modi true es para los premios y false como yo soy sí falses para que los premios y los piratas son falses recuerdan amigos aquí no pongan nada entonces como yo tengo una red jamache amigos una red jamache que no la tengo abierta porque no se si la tengo abierta aquí esta esta entonces amigos cuando no ves que dice la ip de su jamache yo creo que me hace error de los motores si o no cuando tengan ustedes el jamache arriba le va a decir su ip es ip se la deben de pasar a sus amigos pero tienen que mantener abierto su seguidor osea le dan doble click y mantengan esto abierto todo esto abierto entonces lo tienen que mantener esto abierto amigos para que sus amigos puedan entrar y el jamache osea entendido entonces cuando cuando tengan todo su acomodado asi y estos son los players cuantos players quiere yo quiero 20 no mas y game mode 0 survival y dificultad bueno en no fácil o normal no se que sea bueno asi le dejan amigos no me dan guardar y listo lo activan otra vez y ahi que se esta abriendo el servidor su servidor ahorita cuando lo tengan abierto no mas se van a armar ponen la ip de su jamache osea la ip de su jamache que esta arriba no lo puedo abrir porque se va a parar todo entonces no mas se van arriba en su la ip osea la ip va a aparecer acá en su jamache los que ya conocen jamache entonces lo mas tienen que ponerla acá arriba copiar su ip jamache ip ip v4 esa la 4 la otra no entonces cuando tengan eso no mas ya la van a copiar pegar y ya se puede entrar a su servidor y listo amigos les quedara bueno eso es todo a la proxima les enseño como instalar plugins y todo eso perdón por no enseñarle como en el micro ah como ven yo tengo aquí todos los esenciales y todo eso es bueno esos esos plugins son muy buenos entonces es lo unico que les quiero enseñar amigos y gracias por mi video dale like si les gusto y suscribanse si no les sale es que no lo hicieron bien y no se pisaron cuantos bits tiene y su java veanlo y hablo exactamente igual a como yo les hice bueno amigos hasta la proxima y adios y y y y y